La Subsecretaría de Protección Civil de Cuernavaca clausuró la tarde de ayer los bares El Debraya y Loretta, ubicados en el primer cuadro de la ciudad por incumplir con las medidas de seguridad marcadas en la ley y también por permitir la entrada a menores de edad cuando esto está prohibido. En un operativo de verificación efectuado la tarde-noche del pasado martes, personal de Protección Civil Municipal desplegó este operativo en el Centro Histórico para verificar el cumplimiento de licencias y medidas de seguridad que permitan evitar la propagación de contagios por COVID-19. Estamos trabajando de manera coordinada con la Dirección de Normatividad y con Protección Civil Municipal de Cuernavaca. Se están atendiendo demandas ciudadanas que surgen seguramente a través de redes sociales, se revisan los expedientes y es como actuamos al llamado de la ciudadanía. Como fuerza pública nos encargamos de brengar la seguridad y es la Dirección de Normatividad del Ayuntamiento quien lleva y dirige este tipo de... En este sentido, el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Javier Calderón Medina, dijo que trabajan de manera coordinada con el área de normatividad y protección civil para atender las demandas ciudadanas que se han tenido a través de las redes sociales. Es por ello que ayer se procedió a dar cumplimiento a la ley con el apoyo de la Fuerza Pública, donde se encontraron anomalías en los expedientes de dichos bares, problemas en su infraestructura y, lo más grave, menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!